Una cartulina, papel decorativo o de regalo, una regla, un lápiz. Unas tijeras, marcadores dobles, cinta doble cara o pegamento, foamy con pegamento para decorar, listón, sticker y algunos dulces. Empezaremos tomando la cartulina, nuestra regla y nuestro lápiz y vamos a marcar un rectángulo de 20 centímetros por 27 y lo vamos a recortar. Ya que tenga su rectángulo recortado, vamos a dejar por la parte que mide 27 centímetros y haremos las siguientes marcas. 3 centímetros, a los 6, a los 9, a los 12, a los 15. Y van a trazar una línea y marcar el doblez. Ya que tengan marcados sus doblezas, van a voltear y hará las siguientes marcas. A centímetros, a los 4, a los 16 y a los 19 centímetros. Y nuevamente marcarán el doblez. Ya que hayan marcado dos dobleces por ambos lados, vamos a empezar a recortar las pestañas que no vamos a utilizar. Ahora empezarán a recortar las pestañas que no utilizaremos. ¡Vamos! Ya que hayan terminado de recortar todas sus pestañas que no vamos a utilizar, les quedará una pieza así. Ahora vamos a separar estas pestañas haciendo un pequeño corte hasta llegar a la marca. Ya que hayan recortado las esquinas de las pestañas, vamos a proceder a armar nuestra casita, llevando esta primera pestaña. De esta manera así, y esta parte vamos a bajarla así, doblamos, vamos a colocar pegamento en esta parte de aquí. Vamos a pegar, y así les quedará ya su cajita formada. Ahora vamos a pasar a decorarla. Yo en esta, utilicé una tarjeta que va en esta parte de aquí, para eso utilicé papel decorativo. Recorté una tira de 11 centímetros y medio por 8 y medio, y esa tira de 3 centímetros por 8 y medio, que irá aquí en el centro. ¡Gracias! 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 Ya que tengan su tarjetita decorada, vamos a empezar a pegarla. ¡Gracias! 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 Para terminar de decorar, podemos utilizar algunos estiques. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos nuestras cajitas terminadas. ¡Gracias! Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el siguiente.